Casi no me gusta Yo si, una cubita Osea, lo he tomado pero nada mas con coca cola Si, después nacimos, pasaremos todo Y ya Pero hoy no, porque hoy no podemos Ya los borramos, la de verdad No le des de pago y te compro una helada de botella Una cuba libre Pero men, déjame acomodo el stream Porque siempre se me pone en francés o en español de España Nunca me agarra el de México, que pedo Yo también me lo había acabado Y ya apenas estoy comprando otra vez Ahorita tengo una de 1800, de Smirnoff y de De Azteca de Oro, creo que es Esa era de mi mamá, pero ¿Por qué me la dejó? Mira, te voy a mandar foto de mi De mi pachita, dirían Y ya me acabé el barrilito de tequila también Es de la bandeja Yo lo único que he estado tomando Es el de La empresa ¿Qué? ¿Cómo se llama? Que chido, ¿verdad? Está abajo de la tele Yo esa madre La de la cruz la tenía en la sala Donde van las botellas Y la subí Y ya quité todo el cochinero de ahí abajo Y abajo tengo los refrescos Abajo de esa cosa Por eso se ven las tapitas No sé No sé qué es ¿Es Ron o Brandy? Se toma Pues mis tías lo toman con coca Y mi mamá también Pero yo nunca Nunca he sabido cómo se toman No me gusta casi Yo me lo he tomado puro, güey No me gustó tampoco Tampoco el El Buchanan Nunca me ha gustado ¿Qué? Yo tomaba Pero diría que me gustó Igual Oh, tengo un paquete A ver A mí no me han invitado No No me ha llegado Oh, me dieron una máscara para Para, ¿quién es este güey? Creo que es el de los chalecos Oye, de verdad no voy a quitarlo, me lo tomo, muero uno El de los fanbis, ya De repente no están llegando todas las pinches invitaciones No, pero estoy en mi tiempo No, 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 no Si llega a versión una, si llega Esa pinche Scarlet, está bien buena Creo que tengo muy alto el volumen del juego Configuración, audio Yo tenía una cava así de, para licores Ajá Esto está bien feo Lo hubieras, lo hubieras pintado No, pero es así como de paja entrelazada No, no te entiendo Ah, paja entrelazada, qué pedo Pues esa madre que viste en la foto que te mandé Me costó como 300, 200 pesos en Liverpool Y había otras más chicas Pero les cabía menos No, yo sé que nada más 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 Qué pedo Te saliste, qué pedo Hum, no podes ¿Tú sí? No, sabes qué Dale una Como eres culo Como eres culo ¿Sí? ¿Qué calor... ¿Qué calor... Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Uy wey, ya me pegó esa madre Pared falsificada Pared reforzada Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico No viados Sango el alambre de púas Pongo las toxinas Agujas preparadas 10 segundos, ir contando Faltan 5 segundos Sistema DEA en marcha Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa A la verga ¿Ya empezaron los barrazos? Si, es el principal ¿Ya empezaron los barrazos? ... ... ... ... ¡Vamos! ¿Por qué un pinche roja con el micrófono? ¡Seguatro preparado! ¡No alzare! Yo estoy arriba y no veo a nadie ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Verga, güey! ¡Me tiró! Y me mató ¿Eso es el del escudo? ¡Ahí está a la derecha, creo! ¡Está arriba, creo! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Verga, se chingó a otro! ¡Sí, a mí también! Yo no sé, ni vi cuándo sacó el arma al chile ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda aquí arriba! ¡Ey! Solo queda un agente de los defensores Yo tampoco entiendo Se pasa de verga ese bato Perdimos Nos mató a todos ¿Avento un ex, creo, el vato? Ah, no Te mamó Te mamó Yo no vi cuándo sacó el arma, te digo Ajá No, es el buque Es ahí el escudo Y es que te dispara desde el escudo ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche gente tramposa, güey! A la verga ¡Ah! 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 Riesgo biológico ¿Qué pedo! Oye, pero ¿Quién es el novio de Sidney? ¿Por qué? Pues al chile yo no Bien hecho Localizado el contenedor de riesgo biológico 10 segundos y fuera Ya lo mataron 5 segundos y fuera Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Estoy con los controles del PUBG Le quise dar una vez para apuntar Aseguren el contenedor de riesgo biológico Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Equipo enemigo eliminado por los atacantes Para quitarme el buco anterior Y el cambio se le quitaba Gracias por ver el video Por jugar la alberga No chiquito Ay Lalo tan pendejo Me invitó a la playa con unas morras Una de las morras Pues me la estaba Dando Y pues le dijo a la amiga Que se iban a la playa Que tal Le dijo a la amiga Si Le invito a mi amiga Y que le diga a su novio Y Lalo pensó que yo era el novio de la otra morra O que lo decía así como Pues una manera de hablar Pero pues yo ya llevo como un mes Que no le hablo a la otra morra Y a la amiga Y le dije Le dije al chile Pregúntame Porque no creo que está hablando de mí 10 segundos Y ya me hizo Ah Dejó ahorita Te aviso El dron atacante Localizó el contenedor De riesgo biológico No No Es ¿Qué pasa? Empezaron Y ahí sigue Me mandé un mensaje ¿Qué dice? No sé ¿Quién dijo queye? ¿Quién dijo queye? ¿Quién dijo queye? Ni idea A verga ¿Lo sacaron a la verga? No Seleccionó No No O Gracias por ver el video. 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 Gracias. 15 segundos. Solo queda un enemigo. Actividad de la amenaza. Solo queda un aliado. Llego mi bebé. ¿Qué comiste? Es que Moncho no vive cerca de la costa. Esto está pendejo. Son como pescados. Alguien me entienda son como... Los papalitos. Y no llevan... Pues... Todo lo puedes meter en un bolillo. Así que... El cielo es el límite. Desde que vi que metían la nieve... No... 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 No mames la nieve en el bolillo, güey. Se pasaron de verga. Dar... Frente tu puto... Para que hables en el stream. Bien bajito. Te llevas conmigo a la cima. Te llevas conmigo a la cima. Ya tengo... Seremos como... Seguidores en Twitch. Como Willyrex y Vegeta. Sí, esos dos cabrones. Siento que algo me faltó en este. Ñam, ñam, ñam. Es a lo mejor otra medida de... De whisky. Más angostura. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren el culo de Moncho. No debemos permitir... Que se me clave. Misión perdida. Ese culo es muy penetrable. Los provinces. Tú, Moncho. Te está diciendo culo fácil. La verdad. Tú lo sabes, Moncho. Lo sabes. Lalo lo sabes. que hablan? todo morelos lo sabe de que tu fufurufu ya esta mas perforado que nada tu niña ya lo sabe hacer el amor con otro no 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 hay we en el baño en el baño en el baño en el baño la larga escalera en el baño ahí abajo we no hayas en la rio we están por las escaleras maté al del baño creo me mataron ver que van todos es que el chile we en este juego lo que me caga la madre es que todos se van por todos lados y dejan el pincho porque yo solo yo estaba adentro y medio lado si yo estaba en el cuarto de al lado no por eso Juan cuando estas tu por ir a ver no cállese el hocico usted no estaba hasta quinta al culo no estaba al lado del baño del baño del cuarto por las escaleras por las escaleras pues estaba al lado del cuarto las escaleras pero voltea a ver al baño y me llegaban por la espalda pero ahorita el día no se localice en el contenedor de riesgo biológico bosh preparame una de esas madres y mandamela fíjate y lo que tiene el preparado es que este se supone se dice por ahí por las calles por el barrio que para hacer un mundo del fashion bueno la leyenda o la regla dice que si estas en la barra de un bar o lo que sea y pides uno y el cantinero te lo da en menos de dos minutos esta mal hecho porque debes de dejar si porque debes de dejar bien sus tiempos tienes que dejar que un hielo se derrita en el azucar para que se combine bien con la angostura moler a su tiempo la la cascara de naranja todo el show oh no sabia eso ahi aqui hay una bebida que le llaman petroleo wey y como se prepara o que tiene? agarran todo lo que con un trapo wey todo lo que cayo en la barra y te lo exprimen en un vaso vete a la verba jajajajaja se destina bien pendejo wey y lo peor es que no es mentira que trampa pinche lalo graniza me mataron dile mi amor no dicen culos que quieres que te diga culo maldito lalo me tiene bloqueado es que quiere que le digas culo como eres culo me voy a quedar contigo en el objetivo no ya no quiero traigo uno para quedarme en el objetivo no te quejas de que te echamos carrilla y no se que ya ves porque y te voy a dejar un chalequito para que te lo ponga para que te veas que ir a comer hoy como que se antoja una carnita asada ya deje a ustedes no les he contado este el fin de semana vino mi hermana de visita y mi cuñado y mi cuñado dejó la camioneta en la cochera porque yo me fui a beber con lalo total llegamos y pues deje el carro afuera y en la mañana en vez de que mi hermana me despertara para mover el carro y que ella agarrara la camioneta no se le ocurre agarrar mi carro y cayo en una tanca ah pues me chingo me partio la fascia en dos de adelante y aparte la una un adorno que tiene delante de cromo del carro del respiradero no se como se llama pues esa madre también se despedazó y localé ayer el carro y traía pues se le escuchaban cosas sueltas abajo no mames sigue lo prestando yo no lo presté dejé las llaves en la mesa y me fui a dormir y en la mañana ella no me dijo nada y lo agarró para ir a la farmacia y a casa de mi abuela y ya que iba a casa de mi abuela cayó en la pinche zanja y lo partió en dos mi carrito pues total cuatro mil bolas salió el chistecito ese que hizo y si me lo pagó si ya me lo pagó si ya me lo pagó lo dejé apenas ahora en el taller mate a uno pero estoy si me están viendo me están viendo verga 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 ahhh no mames ya lo mate mate un pendejo colgado wey lo mate todo por un pendejo que puso unas ventanas bien fueee yo no fui parece que la de fue el vaquerazo el vaquerazo el vaquerazo mi amor mi amor eh ay ese es mi bebé ay total te digo pues se lo dejé al mecánico y ya le dije no pues revísale abajo ya me dijo ya me llegó el chisme porque vive aquí por la casa de que pues había caído en la zanja y le había desbaratado la parte de adelante le dije pues cheque lo de abajo de la suspensión a ver si no pues yo lo escucho que trae algo suelto le digo ahí vea que tiene estén y ahora me dijo es qué hahahaha no asi sillas bloqueados. Está silenciado el pendejo, creo. Ayer se silenció. Ayer antier. Mira, se mataron, qué pedo. Se emputó el vato. Sáquenlo de la verga, güey, si no va a estar hablando. Mancho es el jefe del grupo. Sácalo y ya está hablando. Sácalo y ya empezó a chingar. Ya me cagó, güey. Sácalo y le tomamos. Manchito. Se da una pendeja. Vivirás un día más. Falta una, espérate. Ya tenía rato esperando que dijeran que iban a jugar y no ha habido. Ya me lo jugamos, güey. Ya llevamos todo el día jugando. Por eso. Están abriendo arriba, güey. Sí, sí, sí. Actívalo. Tengo que maté a alguien, otro nada. Pero van a estar aquí al lado, güey. Pero en un chingo de mamadas, güey. Ahí está un pendejo, güey. ¿Dónde? Lenté ahí el vaquerazo. Por ahí nos estoy marcando. A la verga. No van mis vergas. Ay, qué puerco. Ah, no mames. Ni uno. Está fruso en el cuartito. Está arriba de la cama. Ay, ay, güey. No traigo los lentes, güey. Esa es la mera ventana, ese güey. Gross. Repito, no traigo los lentes y no veo ni madres. Dar, te vas a topar uno de enfrente. Se mató, Gross. Se fue para abajo, se fue para abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí viene ese güey, ahí viene ese güey. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Cerca. No mames, no te cuentes. No, no, no. Se culió el bate también, güey. No mames. No, de pura chiquita te dio, no te cuentes. Pendejo. ¿Le invito a Lalo? ¿Le invito a Lalo? ¿Le invito a Lalo? ¿Le invito a Lalo? Mierda, güey. La de Infinity War es la película más taquillera, güey. ¿Se lo dudaba? No, yo aporté. Ah, era para el médico la mujer, güey. Cuéntelo, sí. ¿Ya ves lo que? ¿No está dando un ataque? Se lo están dejando caer. Se le puesto la garganta. Oye, la serie de... El que estoy viendo, la de Juego de Tronos. ¿De qué mentiroso? ¿De qué? ¿Casa? Cada... Cada... Episodio. Oye, ¿qué vas a unir, Lalo? No puedo unir. Hazla tú. El episodio como que se va medio arreglando el tema y... Y en los finales... ¿De qué? No puedo invitarlo. ¿Cómo? Pues el pendejo eres tú, entonces. A ver, yo te voy a invitar. Como que te metes a una... A una partida, güey. Te sales. ¿Pero qué estabas diciendo, Moncho? Que... Que cada episodio como que se va arreglando todo el pedo de la serie. ¿Pero de qué? Como que ya va agarrando rumbo, más tranquilo. ¿Para empezar en qué temporada? ¿De qué serie? Juego de Tronos, puñetas. En la 2, en la de Juego de Tronos. Güey, es una regla. En la de Juego de Tronos, todo el tiempo, el capítulo más cabrón es el penúltimo. Está por regla, güey. En el último ya todo se va a la mierda y luego en el primero de la que sigue no pasa nada. ¿Qué, Lalo, ya, o qué? No, no puedo. ¿Reinicia tu moda, bro? No sé. ¿No es la culpa, no? Dale, dale, dale jugar. Dale, jugar multijugador. Dale, dale jugar multijugador, güey. Tú solo. Y ya te vuelves a subir. Y ya. Ahí te quedas, güey. Sí, dale nada más y la cancelas, güey. Nada más como que te meta, pues, a buscar. Ay, Lalo. No, güey, ni se me va a denver. Ni eso se pudo. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué te dice o qué? Ha muerto Lalo. ¿Están hablando? Que no los escucho. No, te estoy diciendo que digas tus pendejadas. De ayer, creo que quise jugar y aparecía todo como en tachas, algo así. O los cuadritos. En tachas, se dice. Tachas y perico. ¿Ya Lalo? Ya Lalo, ya Lalo. Cabrón. Estoy iniciando el mod del mamón. Ah, o sea, ya se salió. Pero. Pero aquí no se ve. Ah, ya. Ah, echamos uno entonces mientras viene. ¿Por qué me sale aquí que Rainbow Six ha caducado? ¿Qué es esa madre? Ah, cabrón. ¡Órale! Uh, lo compré en abonos. Oro. Rainbow Six. Ah, no. ¿Qué significa esa madre? No sé, pero yo tengo 16 paquetes para abrir. Ahora que tenga 20 ya los abro. Ah, mames, moncho. Que envidia, güey. Con eso compraré una casa. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Lo mismo pensé yo. Vaya, vaya. Eres la envidia de todo. De todo el barrio. Ay, Darte. Decía, no cámara, no cámara. No agarra mi camarita chafa el Xbox porque es de las viejitas y pues creo que transmite como en 420 o algo así. ¿Y no la puedes conectar a la otra USB? De esas que ocupaba en esta instalación y todo el pedo. Pues es la única cámara que tengo y lo conecté a todos los puertos USB del Xbox y no agarra ninguno. Pero sí, las cámaras 1080, las Logitech y todo eso, sí las agarra. Verga. Ya sé. También esas cámaras duelen como 1200. Miramos audífonos en Amazon. Son los audífonos o la cámara. Son audífonos los auriculares control de audio para 360. No olvídalo. Sí, voy a comprar los que te dije, güey, pero... Son de la marca de Portal Beach. ¿Los del Oxxo? Sí. Los... Nos salimos, ya regresó, creo que está. Ahí está, te los mando. Primero que vea si puede jugar porque nos vamos a salir y siempre le pasa lo mismo. Asegure en la sala, debemos proteger el contenedor del riesgo biológico. Uy, ya me cago mucho. A mí también. ¿Lo rompamos? Va. Deja que ponga a sus mamás. Mira, son estos. ¿Quién mandó una revista forno al grupo? Qué feo. ¿Qué haces? Un librito de banquero. Este dinero mandé. Es un merda, pendejo. ¿Quién abrió la ventana? Una bola de puto. Val, qué vea. No puse mis barreras. Espero arriba. Verga, verga, verga. Están por acá. Comes, comes, comes. Arriba había dos puertas, ¿no? Ahí les va, muchachos. Ahí les va, ahí les van. Arriba. Pero no contigo, Mosh. Hay uno arriba y otro, o sea, que bueno, se vio, pero abajo. Mataron al que andaba afuera. Ni idea. ¿Quién está disparando? Yo ando arriba. Ya puedo jugar. Álgase. O ya no queremos. ¿Cómo cree el vato? Hola, Mosh. Yo no te veo. ¿Dónde están? Váyate. Ah, la verga. Él es otro. No mames. Se mamo a ti, güey. A la verga. Se mamo. No mames. Ah, me lo ganaste. Era mío. Puto. Era mío, mierda. Lalo, te estás ganando una bloqueada. ¿Te amos? Vamos ganando, ¿no? ¿Cómo comparto? Ah, ya. Compartir. Ah, me viene un huevo. Y vi la review de esos audífonos y están chidos, güey. Se ven nice hasta para llevártelos de viaje. ¿Cuál es? Ya le mandé al grupo. Yo te recomiendo los HyperX. También. Están perro, güey. Hay unos que cuestan como... ...8 mil pesos, güey. Que son Bose, que están... ...pasados. Ah, no seas mamón, güey. Los vi en Liverpool. Y te los pones y no... No, ya sé, güey. Se ven el sonido bien... También bien acolchonados, güey. Aparte, güey. Están abajo en la casa. Y vi el precio y yo dije... No mames. Un Play 4. O sea, me van a salir ronchas en las orejas, güey. De tan finos que son. Incepción en 10 segundos. Están tres arriba, eh. 5 segundos. Bueno, en el piso... ...1. Tu cola... ...localizado. Vayan hasta su posición. ¡Hala verga, güey! Uy, ¿tenían abierto ahí? Sí. ¿Dónde es ahí? Acá a la izquierda, en la ventana. Vamos a ver... Aquí... Aquí estaban güeyes, eh. A ver... No veo nadie por ahí. Ah, sí, aquí hay uno. Lo tumbaron. Eh, hay otro acá. Y son tres. Son tres los que salen. Ah, güey. ¿Qué? Allá están al fondo, güey. Ah, la verga. Se mataron. Ya vi. Güey, es que es de pendejo. El del objetivo creo que no hay nadie, eh. Bueno, voy a probar. Bueno, no hay nadie. Se metieron hace cuarto. ¡Ah, la verga! Es la trampa de Frost, güey. ¡No mames! No, en serio, si no había nadie. Valió, güey. ¿Y cómo te moriste? Caí en una trampa de Frost y se regresó. Y mató a Liz y a mí. Se habrá salido por la ventana, verga. Andando arriba. Por donde entramos, Moncho. Moncho, cállate ya. Mejor. Siempre dices a la derecha o a la izquierda y te equivocas. Arriba o abajo y no hay nada. Izquierda. Abajo. Ya, pues. Que te maten bien. Otro. Yo vi que había uno ahí. Están marcando. Entra primero. ¡Huevo! ¿Eh? Bien suave. Bien suave. ¿Estás rezando raro? Bien suave. Mandó un mensaje. RASIK10 me mandó un mensaje. Dice rankeadas, please. Tiene que cerrar con el carro pitando. Tiene que cerrar con el carro pitando. Tiene que cerrar con el carro pitando. Bello. Bien. Asegúren la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. El dron enemigo encontró el contenedor de riesgo biológico Ah, no mames, si te vi Quedan 10 segundos Falta 5 segundos Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Preparo las actúas Este es el dron enemigo detectado Tienes mi bendición Güey, mi puto control, porque a veces se mueve solo hacia la izquierda, no entiendo Están arriba Están arriba Ash y el Boca Maté a uno, a Boca, creo Verga, ya entraron güey, por la colchera Los atacantes se están asegurando el contenedor de riesgo biológico Gracias equipo Bien rifadotes como siempre Pero Moncho tragando verga ya en el tejado Pero ya cabe ir a... Pinche equipazo, pinche equipazo Tragando verga Yo no voy a quedar en el tejado en un cuarto Hay que me cochen Eso se trata Se trata a punto de defender, no mames Pero no defender dentro Tragando verga ya en el tejado De lo más lejos del cuarto Ok, 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 ok Ya, voy a matar a los 5 Esa la verga Te reto A los 5 A los 5 Para nosotros 5 de ahí, incluyéndose No puede ni matar ni a uno No puede ni matar ni a uno Bebe, le das bien Con trabajos camina el muchacho Camina, luego respira Luego camina y luego vuelve a respirar Bebe Ay no es cierto Al chile sí Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Están en... ¿Cómo se llama? El cuarto queda para afuera El de... Ajá El cuarto queda para afuera Que parece una policía Donde empezamos a defender En una sala de espera, eh Donde empezamos a defender El lobby No, el lobby es la pura entrada El... Principal Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Mucho no se está moviendo No... Pues no me está moviendo Porque está el... En mi vida Esos muchachos no se mueven Están en riesgo biológico Están en su posición Estoy esperando Están en tirados Que me dijiste que ibas a matar Ni hay nadie... No hay nadie... De todos modos Están, ahí están, ahí están, ahí están Pues ahí están a la derecha, pero pues hay pegados en la ventana, ¿no? No quería ponerme chido Si se le aventaron un granadazo, que bueno que te quitaste No fue el otro pendejo a sumarse ¿No traen granadas? ¿Nadie? ¿Nadie? Te puedes ir a la verga Enemigos, fuera, fuera Ah, se salió por la principal ¿Por qué? Que me debería estar cuidando, amor Tu pendejo ya cagó mi táctica, güey, ya Cual táctica, mamón Ya lo mataron al estúpido Ya se salió a otro Te maté a uno Te maté a dos Güey, ya no va a poder mucho matar a los cinco Güey, mi control me está moviendo mucho sin la izquierda, ¿qué pedo? Está resistiendo tanto a matárselo en el culo Este salió por allá, por el otro lado Puta madre Moncho, estoy adentro tirado, me van a ir a matar Aquí está el vato, aquí está el vato Voy, 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 ya no Solo queda un atacante vivo Mira a Frost Estaban los dos ahí donde estaba tirado yo Mira, te lo marco Ahí está Está uno y el otro está a la derecha ¿De dónde es la derecha? Puta madre Viendo para arriba, ahí están los dos Están marcados Ya se metió el cuartito ¿Viendo para arriba? No, se metió el cuartito del objetivo Ahí van contigo, eh Bueno, se metió ¿Son para mí? Le dio para las escaleras para abajo, el vato Y el otro está en el cuartito Ahí quédate, ahí quédate Quedan 15 segundos Te va a salir de... Continúen asegurando el consejero cuando la amenaza haya sido neutralizada No mames No mames Ni un navajazo, güey Qué pedo Qué pedo Queda el team Y dar no mataba a ninguno ¡Qué pedo! Debe estar hablando el pin, viejo Estoy viendo porno, güey Con esa pinche voz Estoy viendo porno Qué, güey Escuchaste una voz de hombre, por fin Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Voy a cerrar Voy a cerrar Arriba ¿Va a cerrar arriba? Va a cerrar Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Va a cerrar Muévete, por favor Queda ¡Tucutúm! ¡Tucututúm! ¡Tucutúm! ¡Me entera! ¡Tucutúm! ¡Eh, güey, qué mamón! ¡Preda asegurada! ¡Prepague agujas tóxicas! ¡Prepague agujas tóxicas! ¿Por dónde abrieron? ¿La colchera? Aquí, güey. Güey, te ayudo, te ayudo. Yo no veo que esté marcado nada. ¡Te metió, te metió! ¡A la madre, güey! ¡Puta madre! Oye, ¿lo mataste, Dart? ¡Ash! ¡No, güey! Porque se cayó, güey. No me dieron puntos. ¡No, me mató, güey! Pero entró bien raro, güey. ¡La neta! ¡Van a quitar eso! ¡Van a quitar eso! ¿Qué es eso? ¿Y qué es el dropshot? Es que se usan las palabras de los ángulos raros, güey. Es que así decía, güey. Entra adentro y afuera. Que, 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 que van a quitar el dropshot a la verga. ¡Oh, qué, la verga! ¡Cálmate, mochi! Ya viene el halo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!